Reciclar y trabajar Yo tengo unos plásticos para guardar CDs Yo pongo gomets en el plástico Los gomets son de diferentes formas y colores Yo pongo gomets por delante y por detrás Yo pongo pegamento en el CD Yo pego los CDs con pegamento Yo corto un corcho con un cúter y lo pongo Yo pongo dos gomets y dos ojos en los CDs ¡Terminado! Yo tengo cartones para reciclar Yo pinto los cartones con brocha y pincel ¡Terminado! Yo tengo chinchetas de tela y cuerda Yo ato los CDs con la cuerda a la caja Yo junto los dos cartones y les pongo las chinchetas Hemos reciclado plástico, cartones, CDs y chinchetas para hacer una escultura ¡Terminado! Reciclar Reciclar Y trabajar Agur ¡Terminado! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 Gracias.